¡Suscríbete al canal! Continúen con la programación del canal CNC y Demetrio Ordóñez Productions. Gracias por ver el video. Para todo el centro y norte del Valle tenemos al representante de la Cámara, el doctor Henry Arcilia. En este momento nos encontramos en el municipio de Zarzal, una integración que hay de dirigentes tanto a nivel político como a nivel comunal en este municipio norte de Vallecaucano. Doctor Henry, bienvenido a las cámaras de CNC, a Caracol Sevilla, que se encuentran presentes en el evento. Y hablemos del motivo, lo que le concita la atención en el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por estar acompañando esta iniciativa, que fue una iniciativa de unas personas para tocar unos temas muy importantes de región, unos temas que tienen que ver con el desarrollo del centro y norte del Valle en esta oportunidad para los municipios de Entreboga y Cartago, donde queremos escuchar a los líderes comunitarios, como usted lo dijo, para lograr de pronto concertar una estrategia que tengamos éxito a nivel nacional para tener unas posibilidades de obras y de gestión como así nos lo ha encomendado el pueblo vallecaucano. Doctor Henry, uno de los motivos de tantos que le van a tocar, lo más seguro es situación de las vías en la región norte. La Unión La Victoria, Tuluá, Río Frío, Uribe, Sevilla, Argelia, Cartaguan, Cermanuevo, El Águila, Ulloa, Alcalá, cada vez más despedazadas estas vías, primarias excelentes, secundarias y terciarias en el sector agro totalmente destrozadas. Más que todo las vías terciarias, especialmente también las secundarias tiene razón, ya vemos la situación que se presenta entre la Uribe y Sevilla, ya el señor gobernador de manera muy acuciosa estuvo ayer en reunión concertando la inversión que está destinada para esta región, lamentablemente la innovación de la aplicación del acto legislativo de regalías nos está restando un poquito de tiempo en la ejecución, pero también muy muy acertadamente y es una de verdad un parte de mucha de mucha mucho optimismo que damos con el acto legislativo porque 450 mil millones de pesos no eran recursos que llegaban al departamento del Valle. Con el acto legislativo de regalías, el departamento no es productor, pero va a recibir estos recursos que son los que se están invirtiendo para, entre otras vías, solucionar lo de la Uribe-Sevilla, lo de Tuluá-Río Frío, Río Frío-Trujillo. También van a haber unas inversiones entre Roldán y Yodobio. De verdad que el tema de las vías secundarias es un tema mucho más difícil. Nosotros hemos podido hacer unas inversiones, canalizar unos recursos a través de invías para llegar a unas comunidades. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo una vía entre Montañuela, Bélgica, Paramillo de 2 mil millones de pesos que beneficia a dos municipios, Roldán y Yodobio y también vamos a hacer una entre Andinápolis, Venecia, con una inversión de 3 mil millones de pesos. Se están haciendo obras en el aspecto de terciarias, muchas de verdad gracias a esa gestión que los parlamentarios y quien les habla ha anotado en este momento estas obras por 5 mil millones de pesos, además de una que vamos a hacer por 500 millones de pesos en San José, en el paso de San José, en el municipio de La Victoria y otra en el paso de Puerto Quintero, en el municipio de Roldanillo. Representante, los agricultores de esta región norte no me van a perdonar si no le pregunto sobre el plan frutícola, porque lleva un desembolso importante pero viene en 2014 y hay que gestionar más recursos para los agricultores y sobre todo el distrito de Riego Azorrut, más de 5 mil, 6 mil hectáreas que no tiene gente que les esté defendiendo y que esté luchando por esos agricultores. Yo pienso que ya es el agradecimiento que tenemos que dar. Nosotros, a través de la gestión que hemos hecho, y en principio, lógicamente hay que darle mucho el realce a la gestión que se hizo en la bancada parlamentaria del Valle se defendieron los 10 mil millones de pesos, pero modestia aparte tuvimos de verdad un fin de año, no de este sino del anterior con unos componentes de la posibilidad de pérdida de ese recurso de verdad que estuvimos de verdad bendecidos, por así decirlo, con esos 10 mil millones de pesos que finalmente el ex ministro, el doctor, no este sino el que pasó tuvo a dejar entregados todos los proyectos funcionando con el convenio que se hizo con la Secretaría de Agricultura especialmente con la gobernación y con la posibilidad de que fueran manejados el recurso humano técnico por parte de las fundaciones de la Universidad del Valle Fundación Universidad Nacional y CorpoICA. Yo pienso que es una inversión que se está haciendo con mucha transparencia le hemos pedido al ministro de Hacienda y le hemos pedido al ministro de Agricultura muy receptivas además, modestia aparte, muy conservadores porque ustedes saben que el partido conservador es el partido del agro es el partido del campesino y hemos dicho de que este año debe de haber una inversión de no menos de 5 mil millones de pesos para este 2014 y para el próximo año otra inversión de por lo menos la misma cifra de los mismos 5 mil millones de pesos. Vamos a continuar un proceso porque si nosotros no continuáramos ese proceso lo digo desde el jalonamiento de los recursos a nivel nacional este proceso quedaría truncado y se perderían esos 10 mil millones de pesos se están haciendo de verdad procesos de construcción de una productividad en esos 12 o 15 productos que se están dando a nivel de este plan frutícola y yo creo, no creo, yo estoy seguro que el gobierno nacional y como lo dijo desde ese comienzo que dio el doctor Juan Camilo Restrepo con ese espaldarazo que le dio al Valle del Cauca como buen padrino que fue del Valle del Cauca nos defendió y nos salvó los 10 mil millones de pesos y el actual ministro nos los está implementando nos los está ejecutando con lujo de detalles como nos lo dijo en la pasada visita que hizo el municipio de la Unión donde realmente estamos muy agradecidos los Vallecaucanos por esta inversión de ahora y la inversión que vendrá en ese tema que es muy importante para el desarrollo agropecuario del Valle del Cauca. Una última pregunta, representante Henry Arcila hablando del Vallecaucano, ¿qué le dice usted a esa ciudadanía? A Caracol, Sevilla, a CNC, más de un aspirante a la Cámara y más de un aspirante al Senado pescando del Santander, del Atlántico, de Sucre, de Córdoba por aquí andando vuelticas en el Valle haciendo campaña departamental, pero en el Congreso son nacionales. La verdad, el Valle del Cauca debe de cerrar filas en torno a sus candidatos nosotros en el Valle del Cauca tenemos de pronto una situación delicada y es que el regionalismo y el sentido de pertenencia a veces lo perdemos nosotros debemos de defender lo nuestro defenderlo desde todo punto de vista obviamente exigir porque a nosotros nos eligen son los ciudadanos de bien para lograr objetivos comunitarios nosotros tenemos que hacerle un balance a la comunidad decirle qué estamos haciendo y de verdad esa gestión que nosotros estamos haciendo debe de ser valorada por los Vallecaucanos yo invito a los Vallecaucanos de manera muy especial y con el corazón de Vallecaucano que tenemos es que voten por los candidatos que realmente pertenecen y son del Valle del Cauca votemos por ellos, por los que han hecho ejecución por los que van al Congreso de la República a conseguir recursos para la comunidad a defender la comunidad y de verdad decirle a todos que nuestro partido ofrece los nombres que le hemos presentado al pueblo Vallecaucano especialmente en el Senado a Mauricio Delgado con el número 13 quienes habla a la Cámara de Representantes con el número 101 para Caracol Sevilla y para CNS muchas gracias a usted mismo muchas gracias Dios le pague gracias 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 por ver el video.